Mujercitas Era la primavera de 1865. La primavera solía ser para mí una época de renovadas esperanzas. La guerra contra la confederación no parecía llegar a su fin y yo tenía la impresión de que mi familia se desmoronaba ante mí. En casa no se hablaba más que de la futura boda de Meg y John Brook y del viaje de Amy a Europa. El único que parecía que no había cambiado era mi buen amigo Lori. Un día, todos excepto Beth, fuimos al ayuntamiento de Concord. La sufragista Susan B. Anthony daba una conferencia. La recuperación de Beth estaba resultando dolorosamente lenta y yo me dedicaba a mis relatos. Solo salía cuando los otros insistían tanto que se me hacía imposible decir que no. Ha estado maravillosa, ¿verdad? Las mujeres no debemos dejar nunca que los hombres controlen nuestras vidas, que es lo que esta horrible guerra ha provocado. Amy, siempre te dejas llevar por los demás. Pero tenía razón en todo lo que dijo. La guerra casi ha acabado y no deberíamos retroceder más. Pues yo no quiero trabajar en una tienda y tú tampoco. Yo estaré muy contenta de tener un marido que traiga el pan a casa y tome las decisiones. Me imagino que lo que dijo esa mujer te ha llegado al alma, ¿verdad? Oh, sí, es una buena oradora. ¿Qué es esto? Algo que he encontrado en el asiento de al lado. Aquí está el coche. ¿Nos vamos? El New York Volcano no era el saterrille Bennington, pero publicaba relatos de ficción. Y lo que era más importante, pagaba por ellos. De modo que decidí doblar mis esfuerzos literarios hasta el punto de que no hacía otra cosa y casi no veía a nadie. Bien. Me olvidé. Estaba tan concentrada en mi relato. Como siempre. Bueno, venga, vámonos. Es primavera. Te has enterrado en esa guardilla y ni te das cuenta de lo que pasa afuera. Enterrada no, Lori. Simplemente concentrada en mis relatos. Eh, Lori, una carrera... hasta el roble grande. Acepto. Desde mi establo. ¿Listos? ¡Ya! He ganado. Eh, no has ganado tú, sino tu caballo que era más rápido. A la vuelta, quiero la revancha. Acéptalo. Has sido derrotada por un experto. Has tenido suerte. No ha sido más que suerte. Quiero. Es maravilloso. Vamos a subir. Yo. Quiero. Yo necesito hablar contigo seriamente. Habla, entonces. Si ese coche pudiera hablar, imagínate las historias que contaría. Yo. Yo, por favor, no te vayas. Te quiero, yo. Quiero que te cases conmigo. Oh, Lori. En junio acabaré mis estudios en Cambridge. Podremos ir juntos a ver el mundo, como siempre planeamos. Tú podrás escribir tanto como quieras. Y yo... yo tocaré el piano. Oye, no puedes quererme ni siquiera un poquito. Te quiero mucho, Lori. Pero... no de esa manera. No es justo. Todo se ha estropeado. Meg se enamora de John. Amy se va a Europa. Y ahora tú. ¿Por qué has tenido que cambiar tú también? Uno no puede evitar crecer yo. Tú también cambiarás como lo hemos hecho todos. No sé si alguna vez llegaré a sentir lo que tú y Meg sentís. Soy demasiado egoísta. Juan, no digas idioteces. Yo te enamoraré algún día, pero no será de mí. Eso es todo. Es posible. pero cuando lo haga, tendrá que ser algo que sacude a mi corazón. Amar y morir por alguien. Lori. lo nuestro nunca funcionaría. no te das cuenta. Tú buscas una mujer bonita, con talento y... pronto te aburrirías de verme garabatear. acabaríamos como el perro y el gato. Encontrarás otra mujer que no solo sea tu amiga, sino... No seas condescendiente conmigo, John. Realmente no sabes lo que siento, ¿verdad? Tú lo has dicho. Algo que te sacuda el corazón. Tú todavía no lo sientes. Pero yo sí, yo. Yo sí. Talat�! 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 Lori, ¿qué ocurre? Lori So Para Lori está bien, ¿verdad? No se habrá caído del caballo, señor Lawrence No, Lori está bien, pero no me gusta cómo ha tratado ese pobre caballo No se debe tratar así a los animales No sea duro con él Y tampoco se enfadea, ahora no Hemos discutido, señor Lawrence Bueno, me temo que más que discutir Vemos las cosas de forma distinta Ocho Dime, ¿qué os ha pasado, querida? Lori Quiere que lo ame, pero yo no puedo ¿Estás segura? Sería realmente perfecto tú y Theodore He perdido a mi mejor amigo, señor Lawrence Oh, no, mi niña Con el tiempo reconciliaréis Con el tiempo Gracias ¿Vienes a decirme que dejé de tocar, abuelo? No, hijo mío, no Pero está siendo demasiado duro con ese piano ¿No te parece? Acabo de hablar con Joe Me lo ha contado No creas que no me siento Decepcionado Yo siempre te he decepcionado No, Theodore No No es así Ambos hemos tenido que poner de nuestra parte Eso es innegable Tanto tú como yo Los dos Has trabajado muy duro este año en la universidad Y has acabado antes de lo esperado Y con honores Estoy Muy orgulloso de ti Te prometí que después de la universidad Podrías dedicarte a hacer lo que quisieras ¿Por qué no viajas? Ve a conocer mundo Ahora no, abuelo No me apetece ir solo No me interesa No tendrías por qué ir solo Seré alguien que estaría encantado de acompañarte ¿Qué te parece? Londres en junio Londres en junio Ya se han casado Amy Ya se han casado Tengo la suerte decirlo antes de la boda Agua fiestas Espero que no te importe llevar un traje heredado Mamá, es precioso Con unos retoques quedará perfecto Era tuyo ¿Cómo no llevarlo? Tu casa es preciosa, Meg Y espera a ver los frutales que tenemos en el jardín Amy Cuidado con los platos Sí, cuidado con esa vacilla Oh, yo Intenta estar contenta por mí Amy, por favor, dale a mesa De verdad Acércame esos platos No te preocupes Ya sabes cómo me pongo a veces Soy una gruñona Gruñona y egoísta también La verdad es que odio la idea de perderte No vas a perderme yo Dentro de dos semanas tendrás el hermano que siempre quisiste Siempre decías que querías un hermano ¿Lo recuerdas? Meg, querida Si no vas pronto a ver qué hace tu hermana menor Me temo que dentro de poco será su cocina Y no la tuya No he podido evitar oíros No pretendía ser No es que esté celosa, mamá De verdad que no Sé que Meg es feliz Y nunca en la vida estaría celosa por eso Por supuesto, querida Pero quizá No estés lista para todo Lo que está sucediendo en nuestras vidas Tantos cambios Pues tendré que acostumbrarme, ¿no crees? Porque está sucediendo Y creo Bueno Lo he pensado largamente Me gustaría irme, salir Parece que todo el mundo menos yo Ha encontrado su camino Amy se va pronto a Europa Y Lori Meg tiene a John Y yo Cariño Oh, mamá Estoy bien Las cosas Son así Tu amiga La señora Kirke En sus cartas mencionaba Que Que necesitaba una institutriz Pero eso está tan lejos Pero si las cosas deben cambiar Y parece que así es Nos guste o no Entonces Algo habrá que hacer, ¿no? ¿Quieres que yo le escriba? No Lo haré Yo misma Y el próximo verano Si ahorro lo suficiente Llevaré a Beth a la playa John y Margaret Se han reunido aquí Para unirse En santo matrimonio Ante Dios Y los aquí presentes Yo les declaro Marido Y mujer Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Bésala, John Si no lo haré yo Enhorabuena 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 Está radiante Gracias Me gustaría proponer un brindis Atención, atención, por favor Tiene una noticia importante Gracias Les deseo a la bella novia Y al apuesto novio Que Parece que toda la ciudad Quiere unirse a esta celebración Qué amables son Dios mío ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, muchacho? La guerra ha terminado Liz se ha rendido en Apomattox La guerra ha terminado Alabado sea Dios La guerra ha terminado Por la unión Que Dios La preserve por siempre Amén Y que siempre haya paz Querido Angie Permítame Parece que Mis advertencias De nada sirven En esta familia Pero no soy Una anciana Rencorosa Así que Querida Margaret He decidido Que la mejor noticia Que podría darte Como regalo De boda Es informarte De que al final He optado Por no desheredarte Querida sobrina Tía March Que Dios te bendiga Querida Champán, señora March La noticia lo merece Quizás sí que lo merezcas Sí, jovencito Además He oído Que ayuda A aligerar la sangre Una ceremonia bonita Sí No sé yo Cómo podré Apañármelas Sin ti En Europa O donde sea Puede Que con el tiempo Volvamos a ser amigos Pronto marcharás A Londres Pero yo me adelanto A ti Me voy mañana Me voy a trabajar De institutriz Me voy a Nueva York En busca De mi futuro Tú eres yo Claro que sí Te pareces tantísimo A tu querida y dulce madre Te hubiera conocido En cualquier parte Parece que el tren Ha sido puntual Quería haber ido A buscarte de verdad Pero normalmente Se retrasa Y siempre hay algo Que hacer Ya sabes Antes de nada Te enseñaré tu habitación Está justo arriba del todo Debajo del tejado Es como el estudio De un artista Por lo que me contó Tu madre Eres escritora O algo así ¿Verdad? Sí Y el ambiente influye Estoy segura de ello En estos momentos Tenemos el hostal Lleno de huéspedes Oh, gracias a Dios Catorce habitaciones Y todas ocupadas Pero no te preocupes Por eso Harás amigos enseguida Cenamos todos juntos Kitty La pequeña Min Mis bebés Bueno, ya no son unos bebés La verdad sea dicha Pero son las únicas niñas Que viven aquí Por supuesto Pero los sobrinitos Del profesor Baer Vienen aquí a recibir sus clases Igual que el resto De sus alumnos Así que como verás Hay mucha gente joven Que entra y sale Todo el tiempo Mis hijas han ido a pasear Con la joven que las cuida Para que de este modo Tengas la tarde libre Para deshacer las maletas Y descansar Oh, si tengo la tarde libre Preferiría Señora Kirke Sí, ya voy Adelante, querida Es la única puerta Del último piso Oh, con tantos huéspedes Hay tanto que hacer Ya voy No se te ocurra Subir todo eso tú sola Ahora mismo vuelvo Ya vale, ya vale Es suficiente Ida a jugar con el conejo Oh, eso debe de pesar Mucho para usted Muchísimo Es la señorita March, ¿verdad? La nueva institutriz Sí Soy yo Bienvenida Señorita March A su nuevo hogar Es maravilloso Está bien, ¿eh? Oh, sí Sí Así es Y está bastante alto, ¿eh? Veo que lo has encontrado Oh, sí Es mucho más de lo que esperaba Y también has conocido Al hombre más amable De todo Nueva York Pero veo que no han sido presentados Yo Te presento a El profesor Friedrich Baer Profesor Ella es la señorita Josephine March La hija de mi mejor amiga Viene de Concord En Massachusetts Oh, yo ¿Te gustan las vistas? Son fantásticas Tío Frank Vaya dos demonios Mi sobrino, señorita March Y si no vuelvo Son capaces de destrozar la habitación Ha sido un placer Tío Frank ¿Dónde estás, tío Frank? Oh, ven a ver las vistas, querida Desde esa ventana Se puede ver desde Union Square Hasta el acantilado de Jersey Sí, sí, ya lo he visto Es maravilloso Sí, el maravilloso profesor Pero es tan pobre como un ratón Puedes encender el fuego cuando quieras, querida Hay suficiente carbón en el sótano Ocupó una plaza de facultad muy importante En la Universidad de Berlín Pero aquí deberá conformarse Si obtiene una plaza en cualquier universidad Su hermana también vive en Nueva York Está casada con un americano Pero nuestro querido profesor Es demasiado orgulloso No acepta la caridad Así que permanece aquí Ay, es una verdadera pena Ver a un hombre tan brillante Dando clases a niños Pero creo que eso ya te lo he contado Y la verdad es que tiene mucha paciencia Y es muy bueno Oh, la cena a las cinco y media Oh, señora Kirke Me preguntaba Como tengo la tarde libre ¿Podría decirme cómo llegar a la catorce? Claro que sí, querida Sal de la casa Y gira a la derecha Continúa varias manzanas Y la encontrarás a tu derecha Esta es una zona bastante segura Ya eres parte de esta casa Espero que seas feliz con nosotros Seguro que sí Oh, por Cristóbal Colón El 22 de la catorce Este El 22 de la catorce Este Es lo que querías, ¿verdad? Pues entonces ve No, a esto no se le puede llamar relato Esto es, esto es horrible ¿Sabe? Tiene usted agallas para venir a darme algo como esto Salga de aquí ahora mismo Y no vuelva hasta que aprenda a escribir Trabajo con profesionales No con aficionados ¿Se ha perdido, señor Ita? No No Yo busco al señor Dashwood Tengo algunos relatos para él Para dárselos a leer Los ha escrito Un amigo No es un aficionado No es un aficionado ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo ves? En cuanto te lo propones, ahorrar resulta más sencillo de lo que creías. ¡Suscríbete al canal! 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 No, John... Fueron 50 dólares solo por la seda. ¡Suscríbete al canal! No, John... La Europa que ella estaba conociendo era muy distinta a la que hubiera conocido yo si tía Marge me hubiera elegido como acompañante de la tía Carol. Amy Marge, te aseguro que eres más bella que todos los cuadros que hemos visto hoy. ¡Oh, bueno, gracias, señor! He planeado un día maravilloso para hoy, ¿sabes? ¡Qué galante! Y creo que podríamos comenzar por... ¡Señor Lawrence! ¡Señor Lawrence! Amy Marge, señorita Amy Marge, por lo que veo. Estás muy elegante. Muchas gracias. ¿No tienes acompañante? La tía Carol está en la peluquería e incluso ella dice que ya no necesito acompañante. Sabíamos que se encontraban en Italia, pero no sabíamos dónde. ¿No está Lori con usted? Claro, estará por fin en Viena estudiando música, ¿verdad? Nos escribió diciendo que usted estaba encantado. No, no, Lori está en Florencia, pero está durmiendo todavía. Me temo que aunque estemos en la misma ciudad juntos, mi nieto Lori y yo pertenecemos a mundos distintos. Él sale de noche, va a apostar, a cabarets... ¿Por yo? No, no debemos culpar a tu hermana. Puede que no, señor Lawrence, pero creo que fue una tonta. Pudo tener una vida cómoda con un hombre que la adoraba y en vez de eso decidió hacerse institutriz. Pues yo no. Creo que no conoció a Fran Bow cuando estuvo en Concord. En el 64, creo. Lo he visto bastante desde que llegamos. Incluso he estado en su finca familiar en Inglaterra. ¿Sabe qué, señor Lawrence? Tengo entendido que son incluso más ricos que usted. Si me pide matrimonio, aceptaré y seré rica también. Una no debería casarse solo por dinero, claro, pero creo que es de sabios tener eso en cuenta. Si oyera a tus hermanas hablar de esa forma, escribiría a vuestra madre para hacerlas volver a casa. Pero tú, mi querida Amy, siempre has seguido a tu corazón y no a tu cabeza. No creo que nunca en tu vida hayas hecho algo porque fuera sabio. Amy. Debo marcharme, señor Lawrence. Tía Carol y yo nos vamos dentro de unos días a París. Por favor, dígale a Lori que venga a visitarnos. Nos hospedamos en el Firenze. Vamos, ahora bajad a la cocina. Creo que vuestra madre está haciendo unas deliciosas galletitas. ¿De acuerdo? Pero coged solo una. Una. El último samurái por Joe March. Joe March. ¡Oh, Beth! El verano que viene nos vamos a la playa. John. John, deja el periódico. Por ser tan generoso conmigo con el vestido de seda azul, quiero que seas el primero en verlo. De acuerdo. Que empiece la función. Bien, date la vuelta y no mires, por favor. Ya puedes mirar. Pero Meg. No te preocupes, Salimofad me compró la seda encantada. No te preocupes. 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 ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? El caballero negro que viene a salvar a la vieja Inglaterra. Aquí estoy. Aquí estoy. Respondiendo a tu llamada, querida damisela. Lori, estás borracho. Pero, deberías avergonzarte. Quería que vinieras, pero no así. Oh, maletas. Te vas a París. Si tía Carroll se enterara de que estás aquí a estas horas... No sea ridícula. No creo ni que sea medianoche. Ya es medianoche. Toma esto. No seas mala conmigo. Una vez tú me lo pediste y te hice caso. Es por yo, ¿verdad? Tú me dijiste algo más ese día. Dijiste algo sobre el talento. La habilidad. ¿Sabes ya si lo tuyo es habilidad o talento? Me llevó tres minutos descubrirlo en el Museo Nacional. Entre tanto cuadro magnífico lo descubrí. Solo habilidad, Lori. Y poca, la verdad. ¿Te hizo sentir miserable? Hay otras cosas. Otras maneras de pasar los días. Y tener una vida tan digna como la de... Frank Bough. Puede. Recuerdo ese día perfectamente, Theodore Lawrence. Dijiste que quizá nunca tendrías la oportunidad de encontrar tu talento. Pero sí que la tienes. Tu abuelo se sentiría feliz si fueras a Viena. A componer, a dar conciertos. Estoy decepcionada, Lori. Y ella también lo estaría. Recuérdalo, Lori. Algún día tú mismo te darás cuenta. ¿Qué tipo de vida llevas, Lori? Mi dulce, Amy. Ahora todo eso no importa. Imagínate que... que descubro que, como tú, solo tengo cierta habilidad. Pues entonces harías otra cosa. Pero tienes que descubrirlo. Muy bien. Si quieres ser un don nadie, entonces allá tú. Salimos muy pronto hacia París y yo necesito dormir un poco. Vete, por favor. Lo siento. No debería haber venido. No a estas horas. Ha sido todo abusivo por mi parte. Perdóname, Amy, por favor. Puede que lo intente, Amy. Puede. ¿Cuáles son tus planes? París hasta el otoño y Niza en invierno. ¿Niza? Quizá en primavera, después de Viena. Me encantaría, Lori. De verdad que me encantaría. ¿Profesor? ¿Profesor? ¡Ah! 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 Profesor Baer, no era mi intención entrar. La puerta estaba abierta, yo solo le traía... ¿Le gusta Lear? La obra El Rey Lear. Sí, yo no lo he cambiado de sitio. ¿Lo ve? Aquí estaba. Ya he leído las comedias y algunas de las tragedias de Shakespeare. Romeo y Julieta, Hamlet, Ricardo II. Pero este no, todavía no. Para mí es el mejor de todos. Bueno, yo... Señorita March, ¿son míos? Sí, son suyos. Frau Kirke me ha dicho lo que usted hace, que me arregla estas ropas viejas. Es muy amable. Siempre pienso, ¿cómo podré pagarle lo que hace? ¿Pagarme? Oh, no, no es necesario. Sí, 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 es necesario para mí, es necesario. Puede que para usted no, pero para mí sí es necesario. Insisto. Pero no tengo dinero. Profesor, por favor. El... El alemán. Es con lo que gano dinero, ¿verdad? Le enseñaré alemán. ¿A usted? No, 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 no podría. ¿No? Claro que me encantaría aprender su maravillosa lengua, pero lo cierto es que soy un desastre con los idiomas. Tantos años en el colegio intentando aprender francés. Pero no era alemán. Y yo no era el profesor. Das Rad es auch in sehr... Auch. 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 Auch in sehr... Núzliches... 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 Núzliches alemán. Núzliches. Núzliches... Núzliches... Din... Das ist ein Rad. Das sind Rader. Rader, Rader, Rader. Soy un monstruo. Trabaja usted tan duro. No, no es un monstruo. Soy yo la tonta. No, no, no. Ya han pasado tres semanas y no tengo ni idea. Sí, no tiene ni idea. De alemán, pero cose de maravilla. Vamos. Necesitamos dar un paseo por el parque. Y puede que... Que quiera escalar un árbol por mí. Las niñas se lo dijeron a mis sobrinos y ellos a mí. Yo, una vez, fui el escalador más rápido de todo Heidelberg. Pero no se lo cuente a ellos. Así que... Comense. Le reto a usted, señorita March. Hagamos una carrera hasta la cima. Is good, eh? Is good. Quiero... Tengo los dedos tan fríos. Están entumecidos. Claro que los tienes fríos, Betty Hemos dejado que se consumiera el fuego Esto hará que entremos en calor Ven, siéntate conmigo Tía Marche Llegas a tiempo de tomar el té Me alegro Pasé a ver si teníais correo Una carta de Josephine Veo que está abierta Así es, de todas formas, Margaret Siempre me enseñáis sus cartas Bueno, sí, tía Marche, pero es que... He hecho de menos a esa niña Aunque siempre tuviera sus propias opiniones Si quieres que te dé mi opinión Vistos los apuros económicos que tenéis Deberíais ahorrar en leña Esta casa es un auténtico horno Quizá no opinarías eso Si no fueras tan ahorrativa con el carbón de tu casa, tía Marche Moderación, moderación ante todo Esa es mi filosofía Aunque veo que no la de todos Lee la carta de Joe, mamá Y ya veréis que no hace más que hablar de ese hombre al que llama... Profesor No sé en qué fallasteis con la educación de estas niñas, Margaret Pero vuestras hijas muestran una extraña predilección por los tutores Léela bien alto, mamá Queridos mamá, papá y ratoncito El paquete con todos vuestros regalos llegó a tiempo para la Navidad Gracias por todo El profesor... El profesor... Aunque muy pobre Se las arregló para costearse unas rosas para mi habitación Así que con todo eso me sentí menos sola De lo que pensaba que me sentiría En mis primeras Navidades Fuera de casa El profesor todavía no ha conseguido su puesto en la universidad Algo que espera y necesita desde hace tiempo Pero nunca le falta una sonrisa que ofrecer ¡Venga! Cuidado, cuidado ¿Qué queréis hacer? ¡Queremos construir un puente! ¿Un puente? ¡Sí! ¡Vamos a ir! ¡Venga, id! ¡Vamos a jugar! En un momento estarán sudando Sí, nosotros deberíamos sentarnos Sí Bien, señorita March, ¿cómo van sus relatos? Oye Es algo tan hermoso tener un objetivo Trabajar duro y conseguirlo Y escribir bien es, a mi entender Uno de los objetivos más elevados que existen ¿Usted también lo cree? Es lo que más he deseado toda mi vida Oh, espere, espere Le importaría si yo... Sé que soy muy osado al preguntárselo, pero... Me pregunto si me permitiría leer alguno de sus relatos ¡Oh, no! Sería demasiado Usted, todo un profesor Y yo, una simple aspirante escritora Apfal Una porquería, señorita Yo Un libelo El demonio del jura por Josephine March Comida para las palomas Profesor ¿Eh? ¿Por qué lo desaprueba usted de esa manera? El volcano Porque... Es una porquería Lo compré una vez Y suficiente Pero las historias del volcano son emocionantes De aventuras De verdad que no son tan malas Algo tontas, quizás No No hay más que violencia y más violencia Y personajes, sin moral alguna Esas historias no nos enseñan nada Le sugeriría que lo comprobará usted misma Pero no pierda el tiempo ¿Estás por aquí? Usted es la escritora Usted entiende más que yo Para que un relato sea bueno Tiene que tener personajes reales Problemas reales ¿No es así? ¿Eh? Mira, mira que palomas Oh Eh... Se ha debido de quedar helada sentada ahí Soy tan desconsiderado Venga Venga Iremos con los niños Lucharemos Con bolas de nieve ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Eh? Los ataques del huésped Por Joe March Oh, meh Querida yo Meh Oh, Dios mío Voy a ser tía ¿Sí? Señora, ¿quieres que pueda? Entra yo No tienes que llamar Entra, querida Claro que lo entiendo Y debes ir, por supuesto Pero mañana es demasiado pronto Sí Como tú quieras Pero... Pero las niñas y yo Te echaremos de menos Y no digamos El profesor Bayer Bueno Recuerda Si alguna vez Quieres volver Siempre serás bienvenida En esta casa Muy amable Gracias Bueno Dios mío Meh va a tener un bebé No lo puedo creer Profesor Bayer Mire Mire usted Lo que ha traído la criada Para la caja del conejo Vaya casualidad Si lleva su nombre en él Sí, pero mire Es el último relato ¿El último? ¿El último? ¿Ha escrito otros del estilo? Bueno Después de lo que me dijo en el parque Vine a casa y... Mujer tan trabajadora Y con muy buena cabeza Aunque no pueda aprender alemán No hace falta que se rebaje usted a tanto Esto es sapal Porquería No es más que porquería Y usted, profesor No hace falta que me dé su opinión Nunca se la he pedido Si quiere que le sea sincera No creo que haya leído mi relato Un telegrama de Joe Llegará a casa mañana Ella quiere volver, Betty Esta va a ser una casa muy concurrida Con todo esto del embarazo de Meg Nuestro primer nieto Nacerá en la misma cama Que todas vosotras Pero no es justo Anju es la que siempre debe sacrificarse Y renunciar a todo Si yo pudiera ayudarte más Ella no tendría que hacerlo esta vez Tú me ayudas mucho, Betty Todo el tiempo Solamente con tu dulzura Frau Kirke me ha dicho Que se va hoy Se acaba de llevar a las niñas Al parque Para que no estén tristes Con su despedida Yo llevaré sus cosas Pesan mucho No iba usted a despedirse de mí Bueno, es a lo que vine anoche Cuando me quedé en la puerta Para decírselo Lo de ayer fue una estupidez Lo mío No lo suyo Sabe yo Leí su relato anoche Y la verdad es que No era tan malo Como yo creía Creo que Creo que vale usted Para esto, ¿sabe? Pero, pero No espere que me retracte De todo lo que le dije Ni lo sueñe No, claro que no Y no debería Ayer Ayer por la noche Después de hablar con usted Los quemé ¿Que los quemó usted? ¿Quemó sus relatos? Sí Y decidí no volver a escribir Nada parecido nunca más Llamaré a un coche Para que la lleve a la estación Ya he pedido uno Él llegará enseguida Llegará a su hermana Bet a la playa Como usted quería Cuando Mer tenga su bebé Mi hermana mayor Sí, sí, sí Es como si las conociera todas Señorita, yo Solo Yo Por favor Solo yo Yo Me gustaría Me gustaría Me gustaría Escribirte Si tú Si tú Sí Y yo te responderé Cuando Quizá Puedas venir a visitarnos A Concora Alguna vez Si quieres Yo Opla Me encantaría Poder visitarte Pero No hará falta Que busques alojamiento Meg y Amy no están Así que hay sitio de sobra Puedes quedarte en casa No olvides a A tu viejo Y aburrido amigo De Nueva York ¿Eh? Profesor Buen viaje Yo 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 Esto es para ti Querida Yo Lee bien a leer Creo que te será de provecho Porque el estudio del personaje en esta obra Te ayudará a entender este mundo Y a describirlo con tu pluma Friedrich Friedrich Todavía no John John Es un niño Bien Yo ¿Cómo está? Bueno Felicidades John Gracias señor Ya soy abuelo Sí señor Un niño Sí He tenido que esperar mucho tiempo Para ver un niño en esta familia Nosotros habíamos pensado llamarlo como usted Señor En caso de que fuera un niño ¿De verdad? ¿De verdad lo pensasteis? Bueno pues creo que esto se merece un trago Desde luego Desde luego que sí Solo por cuestiones médicas Por supuesto Tú y yo hemos estado bajo una fuerte presión Esta larga espera Y tanta preocupación Pero John no nos ha dicho nada sobre Meg John ¿Es una niña? Yo Meg está bien John Está bien Qué noticia tan maravillosa Gemelos John Eres el padre de un niño recién nacido Y de una niña preciosa He hablado antes de la cuenta Toma Lo necesitarás Amy Gemelos Son gemelos Un niño y una niña Frank ¡Viva! Y tú mi querida Amy Eres doblemente tía Ahora Debemos celebrarlo El coche nos espera Mademoiselle Silvople Espera que termine de leer la carta de mamá ¿Ocurre algo malo? Es Beth Mi hermana Mamá dice que no debería cortar mi estancia en Europa ¿A cortar tu estancia? Es que hace un par de años Beth tuvo escarlatina Y nunca se recuperó del todo Y ahora parece que... Tu madre dice que no tienes por qué volver a casa No, supongo que no hace falta Quizá lo que debería hacer es llevar a tía Carrol al lago Lucerne Ni después decidirlo ¿Vendrás conmigo Frank? Amy, no quiero volver a América nunca En casa todos te adoran Amy Mis padres, todo Londres Y yo también Todo Londres, ni siquiera me conoce Frank No, pero lo harán Te presentaré ante la sociedad londinense Podrás llevar elegantes vestidos de raso Preciosas joyas En verano podrás gobernar la mansión de Windsor Y superar a la propia reina O Amy, todo sería tan perfecto Amy Me harías el honor de convertirte en mi... Por Dios Me dejas totalmente desconcertada, Frank Vogue Pregúntamela otra vez en el lago Lucerne Vamos, nuestro coche nos espera Igual que la fiesta Betty ¿Qué ocurre? ¿Son los bebés? No, no Todo está bien De verdad Creo que tengo melancolía de verano Oh, te mandó Meg con eso No hace falta cambiarlos No Están bien Ya conoces a Meg Se preocupa por todo Mamá y ella están de chismorreo Y yo me aburro Ratoncito Oh, ratoncito Dime qué te pasa ¿Qué ocurre? Siempre hemos sido especiales la una para la otra Nos lo contábamos todo Todos nuestros secretos No es nada importante De verdad Además Pronto pasará todo Vamos a tener que animarte Y creo que ya se comó Podríamos ir a Cape Cod Podemos alquilar una casita cuando queramos No queda justo en la costa Pero está cerca Todo será diferente Estoy segura de ello Devolverá el color a tus mejillas Y además Meg ya está casi recuperada Así que iremos la semana que viene De hecho he mandado un telegrama para reservarla Me encantaría yo Pero no deberías gastarte todo tu dinero en mí No es justo También lo hago por mí Nos vendrá bien el descanso A las dos Te recuperarás del todo Ya lo verás Oh, ¿qué ocurre? ¿Qué te ocurre? Sí Sí Betty ¿Necesitas algo? No Escribes a tu profesor, ¿verdad? No es mío Pero sí Escribo al profesor Qué pena no haberlo conocido Ah, pero lo harás Pronto vendrá a Concord a visitarnos O al menos eso espero Bueno Nunca vendrá si no acabas de escribir la carta Voy a echar una pequeña siesta Amiga mía Mi pobre amiga Tu hermana se muere Y no la dejas irse Ya Es de Nueva York Recoger el correo es cosa mía, no tuya Betty, es un paseo demasiado largo para ti Y después venir hasta la playa No sabía que te alegrarías, es tu profesor No es mío Ven, vamos a leerla Tómbate, apoya tu cabeza en mi regazo y descansa Sí, señora, doctora Josephine, lo que usted mande Leo mucho entre líneas Quizás supongo demasiado Pero no sería más fácil para ti y para tu hermana Si hablarais de la verdad que tratáis de esconderos la una a la otra Por lo que me cuentas de Beth Parece que ella no se niega a conocerla Lo que tú haces debe de hacerle el doble de daño Betty ¿Malas noticias, Joe? Habla Habla, Betty Él entiende cómo me siento, ¿verdad? Ojalá tú también pudieras Te estás recuperando Si no, no te lo diría Yo Por favor Sería todo un alivio saber que alguien aparte de mí He necesitado hablar de esto durante tanto tiempo Pero tenía miedo de haceros daño, de heriros Podrías estar equivocada Podemos evitar que eso ocurra También podrías Evitar que el mar deje de tener mareas Por eso llorabas con los bebés de Meg Porque nunca los veré crecer Oh, Betty Yo no Al principio también fue duro para mí Pero ahora Si dejaras de luchar contra la marea Seríamos felices Cada uno de los instantes Que nos quedan juntas Lo haré Lo haré Lo intentaré Se parece a mí, ¿verdad? Disfrazado con esas plumas Y jamás se aleja demasiado de la costa Feliza en su mundo Igual que yo en el mío La gaviota es como tú Fuerte, salvaje Solitaria Meg es como una tórtula roja Y Amy Amy es como una alondra Que se adentra entre las nubes Pero que al final Siempre acaba por volver a su nido Me entristece no poder volver a verla Sí que la verás Amy vuelve a casa Una tórnia ¡Suscríbete! No sería más fácil Si cerráramos su habitación una temporada Me pidió que lo aceptara Aquel día en la playa Que la dejara marchar Pero como mamá No puedo Escribe sobre ella, yo En el pasado siempre te ayudaron Tus relatos Escribe cerca de Beth Y tu amor por ella A ella le gustaría Estaría orgullosa Gracias, mamá Gracias, mamá Amy ¿Sabes lo de Beth, verdad? El abuelo me escribió Tenía que haber estado aquí Cuando te enteraste Amy no sabe Es igual Ahora estás conmigo Ojalá la hubiera visto Una última vez Lo sé Quiero que me lo cuentes todo Todo, Lori Tu invierno en Viena La música Me hospedaré aquí De acuerdo, señor Hubo un tiempo En el que nada me salía bien Y pensé que Lo que componía No era muy brillante Pero que en el futuro Llegaría a serlo Y finalmente Llegó el día En el que la verdad afloró Y lo tiré todo a la basura No es posible ¿Cómo pudiste hacer Una cosa así? Debiste haber preguntado A alguien Alguien que pudiera Juzgar mejor Soy un pianista mediocre Y un peor compositor No me quites el mérito De ser un buen crítico Créeme, Amy No hay talento alguno Nada de nada Antes de retirarme Quisiera ver a la señorita Amy March Se hospeda aquí, ¿verdad? Sí, pero no se encuentra En su habitación Puede que ella y su acompañante Estén fuera En la gran terraza, señor Vogue Mire allí Iré a buscar sus maletas ¿Quién? Incluso escribí ópera Grandiosa Y terriblemente horrorosa Ya... Ya estaba casi acabada Cuando me di cuenta De que era una cosa espantosa O al menos eso Me lo pareció a mí Pero la dama Que yo visualizaba En el escenario Vestida de forma gloriosa Cantando mi ópera No tenía el cabello castaño Era rubia Eras tú, Amy Eras tú, Amy No tiene lbinary ¡Oh, no! No tenía muy bien No tenía muy bien En el escenario Yo, yo, ven rápido, mira esto. Bet, un relato de Josephine March. La nota dice que quieren que escriba más. Después de tantos intentos, tantos textos que he tenido que reescribir, este se escribió solo. Estoy muy orgullosa de ti, Josephine March. Meg, adivina. Dejé el coche en el Porsche, mamá. Los gemelos están a la sombra. ¿Crees que allí estarán bien? Sí, seguro que sí. Meg, tienes una forma de tratarlos, ni que fueran a romperse. No empieces otra vez, yo. Además, ¿qué sabrás tú de bebés si ni siquiera te has casado? No importa. Yo lo siento. Tienes razón, claro. No sé mucho de bebés. Meg. No debería haber dicho eso, sé que no. Es que últimamente estoy tan cansada, John también me dice cosas parecidas y él tampoco sabe más que yo sobre bebés. Quizá le gustaría aprender, ¿no crees? Yo soy la madre, él no es más que... ¿Su padre? Claro que estás cansada, querida. Así que, ¿por qué no dejas que John comparta contigo penas y alegrías? No, no. No, no. No, no. Estamos en casa. Mira, ahí está yo. Cochero, pare. Deténgase, por favor. Creo que deberías ir a decírselo. Sin mí. Una vez pensó que había perdido a su mejor amigo. No quiero que sufra otra vez. Fue ella la que me rechazó. Lo recuerdas y no al contrario. Pero ha pasado mucho tiempo. Y Beth se fue. Lori, tú siempre estuviste a su lado. Por favor. Por favor. Pero después vuelve conmigo, ¿eh? Puede estar usted segura, señora Lawrence. ¿Yo? ¿Yo? ¿Lori? ¡Lori! ¿Cuándo has vuelto? No se lo has dicho a nadie. El abuelo también ha venido. Bueno, espera. Deja que te explique, por favor. Uno, acabamos de llegar ahora mismo. Dos, queríamos daros una sorpresa. Tres, sí. El abuelo está aquí. Nos dejó que nos adelantáramos en la estación. Y bueno, el caso es que ahora llega el anuncio número cuatro. Yo. ¿Qué ocurre, Lori? He venido con mi esposa. ¿Te has casado? Con Amy y yo. Me he casado con nuestra pequeña Amy. Aunque ya no es tan pequeña. No. Ni mucho menos. Tenía razón, yo. Otra mujer me sacudió el corazón. Es maravilloso. De verdad, es maravilloso. Lo dices en serio, ¿verdad? Sí. Pero nunca te lo perdonaré, Theodore Lawrence. ¿Cómo no me invitasteis a la boda? Oh, mi querida amiga yo. Gracias a Dios que no has cambiado. ¿Y Amy? ¿Dónde está Amy? Yo. Amy, Amy. Bienvenida. Gracias. Gracias por traer a mi amigo de vuelta. Trabajé muy duro con mis relatos aquel otoño e hice un buen trabajo. Varias editoriales demandaban mis relatos. Pero el día de acción de gracias llegó y se fue. Y parecía que la predicción de Lori sobre mí estaba haciéndose realidad. Estaba a punto de convertirme en una vieja solterona. Mi pensamiento me llevaba en muchas ocasiones a Nueva York con el profesor Baer. Pero ya no creía que fuera a visitarme. Ni siquiera me escribía con la misma frecuencia. Me decía a mí misma que eso se debía a que todavía no había logrado su plaza en la universidad. Plaza que él tanto anhelaba. Y que su herido orgullo sería la causa. Pero en mi interior cada vez tenía más miedo de que el tiempo y la distancia hubieran afectado a nuestra relación. Antioch College, Yellow Springs, Ohio. Gracias, señora Kirke. Verano en la costa de Josephine Marsh. Muchas gracias. Es bueno. Ser gut. Yo. Mi Yao. El . ¡Gracias! 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 Bueno Qué diferente es encender el fuego con madera en vez de con carbón Sí, estaré en mi despacho si me necesitáis El pavo huele maravillosamente El truco está en ponerle mucha salvia en el aliño Se hace tan raro celebrar la víspera de Navidad Pero Meg y John están empeñados en que los gemelos deben pasar su primer día de Navidad en su casa Como si se dieran cuenta de algo Mamá, por Dios, ¿qué hora es? Debería haber bajado a ayudarte Todo está listo, yo Pero hay algo que puedes hacer Sé que está lloviendo, pero he oído el silbido del tren Así que ya estará en la estación Quizá haya llegado de Boston el paquete para tu padre ¿Te importaría ir a ver? Me hará bien salir aunque llueva Pero ojalá nevara La Navidad no es Navidad sin nieve No te dejes esto Está bien, mamá Y no te pierdas por el camino Vuelve enseguida Cogeré un atajo Oh, mamá El árbol está precioso Otra vez todos juntos Después de tanto... Después de tantos años Sé que es duro, yo Lo es para todos Pero Beth estará con nosotros En nuestro pensamiento El árbol está precioso El árbol está precioso No te pierdo ¿Sí? ¿Es esta la casa del reverendo Mark? Sí ¿Está la señorita Josephine? Ha tenido que ir a la estación de tren Acabo de venir de allí ¿Cómo es posible que no nos hayamos cruzado? Dijo que tomaría un atajo Iré a ver si... Usted debe de ser su profesor Sí, me apresuro No, 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 no No, yo Te he encontrado Profesor ¡Profesor Pai! ¡No me lo puedo creer! Yo te vas a mojar Por fin has venido a visitarme Yo, escucha, tengo que darte una noticia estupenda ¿Realmente sí? No, no, no He venido por este paquete y... Te he encontrado No, no, quiero decir que... ¿Para el regalo de Navidad? No, no, tengo otra noticia importante Yo al final he conseguido mi plaza en la universidad de Antioch College ¿En Ohio o yo? Te alegro, profesor Felicidades Yo... Yo... Yo creí... Yo creí que... ¿No te alegras por mí? No Es decir, sí, claro De verdad Es solo que... ¿Cuándo te vas? En una semana Quieren que esté allí para Año Nuevo Oh, yo es una universidad muy importante El gran Horas Mann fue decano allí Está tan lejos ¿Lloras porque me echas de menos? Es la lluvia Será solo por un año ¿Y después? ¿Tú estarás aquí? ¿Tú estarás aquí? Por supuesto que sí ¿Dónde? Si no Oh, God Sea God Así que vendrás a visitarme otra vez Bueno, no me pagan demasiado en Antioch Pero... Pero si ahorro Yo creo que... Yo creo que en un año Tendré suficiente como para casarme ¿Pero a eso venías a Concord? ¿A decirme que te casas el año que viene? No, 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 no Todo me sale al revés En el tren he ensayado una y otra vez Pero... Pero tú no dices lo que yo espero Así que no sirve de nada No sirve Pero... ¿Qué? Señorita Josephine March El año que viene me casaré Si me aceptas, claro My Nibshan Mi amor ¿Me aceptas? Sé... Sé... Sé que deberás esperar mucho tiempo Y que... Y que... Que nunca seré un hombre... Un hombre rico No tengo nada que... Que ofrecerte Solo un corazón lleno de... De amor Y unas manos vacías Tus manos no están vacías Tienes en ellas mi corazón Bendito sea Dios ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Oh, Friedrich! Iré a Ohio contigo Así que no tendremos que esperar No soy nada recatada ¿Sabes? Corriendo a tus brazos Pero... Todo un año Tengo práctica en ahorrar ¿Sabes? Estoy acostumbrada No, no, no puede ser Un hombre... Debe ofrecer un hogar A su prometida Debo hacerlo por ti ¡No! La decisión es mía Cuidaré de ti Mientras el cuerpo me lo permita Sí, Friedrich ¡Oh, Dios! Deben de estar todos esperándome en casa ¿Podrás conocerlos a todos? ¿A todos? ¿No quiere que le sirva, señor? No, 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 no No quiero, gracias Emerson no nos proporciona La experiencia religiosa Muchos de nosotros necesitamos... Estoy segura de que volveré enseguida, mamá Sí, eso espero Oh, no, gracias, Lori Con uno tengo suficiente Como recordarás Hannah se va a enfadar con yo Como tengamos que guardarle la cena Hola ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he hecho? Nada, Lori, tranquilo No, John Lo cojo yo Quiere estar con su padre En nuestra época Era deber de la madre Cuidar de los niños No veo nada bien Que el padre interfiera En el trabajo de la mujer Como te decía Las tuyerías son preciosas Pero creo que el mejor lugar de todos Es el Gran Terrace En el lago de Lucerne Señora March Quita un poquito, sí Feliz Navidad, tía March Feliz Navidad, Lori Hola Hola a todos Mirad mi regalo de Navidad Este es Friedrich Mi profesor Vamos a casarnos La cena está lista Así que tense prisa Antes de que se enfríe Hannah, el profesor cenará con nosotros Ya he puesto otro cubierto Me imaginé que volvería Margaret, ¿dos tutores en la familia? Ah, venga, venga, venga Gracias a Dios, pequeños Que yo estoy aquí Para ver cómo se educan Señor Lorenz, espéreme No te preocupes, cariño Dijo lo mismo de todas vosotras Cuando erais bebés Y miren Qué mujercitas tan maravillosas Os habéis convertido No te preocupes, cariño No te preocupes, cariño Gracias.